Hola, me llamo el González Moriana y quiero pedir tu ayuda para publicar el que va a ser mi último fotolibro, La Rendición. Al revés. Me retiro de la fotografía y he llegado aquí de manera consciente. O no, pero con lo que yo he sido, ¿eh? Después de recorrer el fotoperiodismo, las bodas, los encargos de todo tipo, no queréis saber cuáles. También la investigación experimental, la teoría de la imagen y los fotolibros que podéis ver aquí. Después de este camino me siento liberado y con ganas de pasar página. Qué mejor que hacerlo que las páginas de un fotolibro como este, que no voy a enseñar. Decido Teiza que hay que aprender a vivir la vida después del arte y creo que eso es lo que he hecho. No sé si tiene que ver, pero entre la pandemia, una pancreatitis, dos operaciones... Oh, vale. En fin, que ahora soy padre, tengo una vida distinta, tengo un trabajo, tengo responsabilidades. La fotografía ahora mismo es un poco más que un hobby. Por eso quiero despedirme dejando algo que sirva a los demás. Como a mí me han servido los trabajos de gente como Julián Barón, Cristóbal Ara, Cristina de Midell y muchos otros, creo que para mí la fotografía ha sido una cárcel y lo sigue siendo para mucha gente. A mí me ha costado encontrar la salida y creo que este trabajo es una forma de contar cómo ha sido ese proceso. Para este proyecto en Mercami he preparado recompensas muy interesantes que solo se van a encontrar en Mercami. Copias que no salen en el libro, publicaciones inéditas, incluso completo de fotolibros que llevo impartiendo dos años y que seguramente no vuelva a impartir. Una de las tres maquetas del libro, que puede ser esta. Esto coloca. Solo falta ponerle unas tapas duras y darle a imprimir. Ahí pone la rendición, ¿eh? Nada, que haces posible este libro, por favor. Gracias.